¿Cómo se escribe en fracción 13 medios? Empezamos con el número que está al comienzo, 13, que lo escribimos tal como está. Ahora, medios, buscamos en el cuadrito y aquí está arriba, significa 2 abajo, o sea, sobre 2. 13 medios, es decir, el número que aparece al comienzo, ese viene arriba. Y listo. Gracias.